Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. Capítulo 11 La vibra durante las peleas de bebés era diferente a un combate de boxeo o de lucha libre en el sentido de que había un número limitado de personas presentes. Y aunque estaban emocionados por el espectáculo, algunos de ellos estaban intoxicados o estimulados de alguna otra manera. No había suficientes para crear una multitud rugiente. Una cosa acerca de un evento en vivo fue la multitud rugiente. Era congirla. Una buena multitud se convirtió en un observador casual en un fanático. En Babyfights, no había observadores casuales. Solo había gente muy interesada en los acontecimientos de la noche, por lo que incluso cuando estaba tranquilo, eso no era una indicación de que las cosas estuvieran yendo mal o que la gente no se estuviera divirtiendo. Era anticipación. Algo poco común en la mayoría de los deportes en vivo. Ducky entró a la arena entre aplausos y vitoreos. No era alguien que ansiara atención, pero tampoco le rehuía. Era un observador tan atento como sus invitados. No era el dinero ni el poder lo que buscaba. Era la emoción. Me alegro mucho de que todos pudieran acompañarnos esta noche, dijo Ducky. Qué bueno verte, Joseph. Ha pasado un tiempo. No seas un extraño. Saluda. Joseph sonrió y asintió. Sandra, dijo Ducky sonriendo. Te ves encantadora esta noche. Trata de no salpicar sangre en ese vestido, ¿quieres? Sandra se rió. Todo lo que haría es hacer una nueva declaración de moda. ¿O me equivoco, amigos? Todos al uní solo, dijeron. Tienes razón. Todos han hecho sus apuestas. Al menos es lo que veo. El primer combate de la noche enfrentará a Sheena contra Sherman. Sherman es nuevo en las peleas. Los nombré debidamente, como estoy seguro de que pueden adivinar considerando lo grande que son. Están construidos como un tanque, Sherman. Risas por todos lados. Pero, Ducky levantó la ceja y se detuvo, recuperando la atención de todos. ¿Tiene lo necesario para llegar a la cima? Barbarella es la campeona reinante y... Bueno, parece que para todos ustedes es la favorita. La pelea de esta noche será esa. Pero pregúntense, ¿Sherman tiene lo necesario para llevarse la corona? Los bebés gateaban alrededor del extremo poco profundo de la piscina, de seca en la que se sentaban los clientes. Dentro de la piscina con ellos estaba Chance, actuando como una especie de pastor para mantener a los bebés fijos en un solo sitio. Mientras esperaban que comenzaran la pelea. The Rest es el miembro más nuevo de este club tan exclusivo, dijo Ducky. Todos, denle un aplauso. Vamos. Los demás aplaudieron a Teresa. Ella sonrió brevemente, casi tímida de que la atención se dirigiera hacia ella. Te avergonzaría si supieras lo que hizo en su video de presentación. Ducky sonrió. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio parecida a la de un pato homónimo. Lo disfrutarás, Teresa. Te lo garantizo. Sacó una jeringa del bolsillo de su abrigo. Todos ustedes saben cómo funciona esto, pero me gusta mantener informados a los nuevos clientes. Esto es un pequeño resumen para Teresa. Ducky dirigió su atención directamente a Teresa. Quien nuevamente parecía incómoda, como si el foco estuviera nuevamente sobre ella, lo cual era normal para un principiante. Era una rara ocasión en que la gente realizan tales actividades en grupos tan extraños. Había una sensación de peligro que era a la vez aterradora y estimulante. En esta jeringa, dijo Ducky, hay una microdosis de polvo de ángel. Guiño, guiño. Los ojos de Teresa se profundizaron. Ducky sonrió. Veo la reacción visceral plasmada en tu cara, Teresa. También sé que eres muy consciente de lo que va a pasar esta noche, por lo que no debería sorprenderte que tengamos que hacer algo para estimular la agresión dentro de los niños que han sido elegidos para esta pelea. La agresión no es algo naturalmente presente en los bebés, claro. Pon a dos de ellos juntos en una piscina vacía, como esta, y se arrullarán, corgotearán y jugarán juntos. Pero eso no es divertido. Cuando estaba pensando en una manera de hacer que un bebé se enojara y fuera tan malo como un pitbull hambriento, recordé un video que había visto una vez sobre un hombre que estaba drogado con polvo de ángel. Estaba loco, caminando por ahí, desnudo y ensangrentado por cualquier locura en la que se hubiera metido mientras estaba más alto que las nubes en el cielo. En un momento dado, trepó desnudo a un poste telefónico. Uno de esos viejos postes telefónicos de madera, ¿saben? Todos secos y astillados como locos. Clavos y grapas y mierda en la parte inferior de la venta de garage. Y los carteles de perros faltantes. El tipo sube a la cosa y parece que le duele. Es como un maldito simio, la forma en la que sube. Finalmente aparece la policía, lo convóndese de que baje y, bueno, ¿saben lo que hace ese loco drogado hijo de puta? Teresa negó con la cabeza. Los demás sonríen sombríamente, ya que han oído la historia al menos una vez antes. Pues el cabrón se desniza por el poste telefónico como si estuviera bajando por el poste de un bombero. Cuando llega al fondo su ingle y su estómago no son más que una masa de sangre y astillas de todos los tamaños. Estoy convencido de que dejó su basura en alguna parte. Por no decir su mierda. En el poste con jirones de su virilidad. Maldito loco. Sin embargo, el tipo sabía que estaba fuera de control. Se necesitaron diez agentes de policía para sujetarlo porque no usaron fuerza letal. Nunca sabré por qué. Ducky respiró hondo. Bueno, de todos modos, de ahí se me ocurrió la idea de que una microdosis de polvo de ángel, la buena mierda, pura base libre, convertiría incluso a un bebé en una máquina de matar. ¿Por qué bebés, preguntas, Teresa? Sus labios se encurvaron en algo parecido a una sonrisa furtiva. La sonrisa de una mujer cuyas inclinaciones nocturnas eran oscuras y mantenidas cerca del corazón. Ducky se rió entre dientes. Si pones a dos hombres drogados con polvo de ángel en un ring, sería una pelea increíble, pero no conozco a nadie que quiera lidiar con el ganador. Podemos lidiar con un bebé. Claro. Teresa sintió. Además, añadió Ducky, siento que esto es más entretenido, más inesperado. Con los labios fruncidos y los ojos levantados, Teresa dijo. Ciertamente eso espero. Créeme, no te decepcionarás, linda. Hemos tatuado una X en la frente de Sheena, para que no haya ninguna confusión, aunque se puede ver que ella tiene la piel más oscura que Sherman. Y, por supuesto, les han quitado todos los pañales, por lo que hay una diferencia anatómica que distingue a los dos, claro. —¿Te tatuaste al bebé? —dijo David, con una expresión en su rostro como si alguien me hubiera sugerido que hicieran tomas al cuerpo del ombligo arrugado de su madre. —Mierda, David. Has estado aquí antes. Es mucho peor que un tatuaje. Suave risa hacia la multitud. Todos miraron hacia el estanque vacío, hacia el pozo. Sheena miró hacia arriba, con la cara regordeta y roja en los lugares donde los cortes de su pelea anterior se habían curado. —La X tatuada. Estaba descuidada, como si lo hubieran hecho un aficionado total con una pistola de tatuar casera. A pesar de que la niña había luchado antes, parecía un bebé normal y curiosa. Un ojo estaba caído debido a un fuerte golpe, pero no se había recuperado. Sherman salió ileso, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Podría haber sido utilizado en un anuncio de comida para bebés de Gerber. —Bueno, ding, ding, que comience la primer pelea de la noche —dijo Ducky, entregándole la jeringa a Ryan. —Dales el golpe, ¿quieres? Ryan asintió y subió a los escalones hacia el extremo poco profundo de la piscina vacía, con la jeringa en la mano. Trabajó rápidamente mientras agarraba primero los brazos de Sherman y luego los de Sheena, clavando la cuja en su carne y presionando el émbolo. Los bebés lloraron y luego los llantos se convirtieron en una auténtica casa de ballenas. Uno de los invitados se encogió, pero era imposible saber si la respuesta fue de simpatía o de adversidad ante el sonido de un bebé que aullaba. Probablemente lo último, considerando todo lo que estaba sucediendo. —Dale un momento, ¿quieres? —dijo Ducky. Más a Teresa que a los demás que habían estado partidos antes entre las apuestas anteriores. Ducky sonrió. Esta parte nunca dejó de emocionarlo. La mirada en los ojos de los bebés cuando la base libre se apodea. Era magia. Pura magia. Lamiéndose los labios con anticipación, todo pareció detenerse, como cada semana durante las peleas. La sensación no era parecida a la liberación sexual, sino más bien a la descarga de endorfinas de algún tipo de droga. Como cantaban Huey Lewis y L. News. Solo que no era amor por una mujer, sino el amor por participar en algo atroz, algo tan bajo y sucio, que ni siquiera los actos sexuales más depravados podrían aliviar esa picazón en particular. Entonces sucedió. Los ojos fuertemente arrugados de los bebés abrieron cuando algún tipo de reconocimiento se apoderó de sus pequeños cerebros. Las lágrimas cesaron. El llanto cesó. Sus ojos abrieron y las pupilas se redujeron a puntas de alfiler. Sheena empezó a temblar como si hubiera agarrado un cable de corriente, y sus diminutos músculos empezaron a sufrir espasmos salvajes. Sherman cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el fondo de cemento del canal drenado. Los clientes observaron con asombro. Aquella maldita piscina. Pero ni siquiera... Se inmutaron. Él también temblaba. Y temblaba. Como si tuviera un ataque que podría haber sido exactamente lo que estaba pasando. Entonces Sherman giró y se puso sobre las manos y rodillas. El peso de su cabeza parecía una hazaña en sí misma. La cosa se balanceaba y se balanceaba mientras maniobraba para agarrar a unas extremidades que amenazaban con fallarle. Sheena, al notar que su contraparte se movía, hizo una mueca. Con la boca ligeramente abierta para revelar unas encías rosadas y suaves y un exceso de saliva que le salía de la boca como un perro hambriento. Frente a un cubo de pollo frito. Con los ojos increíblemente abiertos, se fijó en su ponente y se abalanzó. Sherman continuó luchando por permanecer a cuatro patas, moviendo la cabeza, lo que debió parecerle a Sheena como un saco de boxeo. Ella se arrastró y le dio una buena bofetada, justo en el costado de la cabeza. Sherman emitió un chillido extraño y cayó, desplomándose bajo el peso de su cuerpo y la desorientación de la droga. Sheena, con el rostro tenso en una extraña muestra de odio sobrenatural, algo profundo en la estructura genética de su comportamiento que no podría haberse aprendido a una edad tan temprana, saltó sobre Sherman, con un gruñido animal. Los clientes se quedaron en silencio, sin aliento, e incluso se rieron entre dientes. Sin entender ni saber cómo cerrar los puños, Sheena bofetió a Sherman repetidamente. Finalmente, la base libre cobró vida en las vienas de Sherman y empujó a Sheena con fuerza, lanzándola hacia atrás y perdiendo el equilibrio. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra el cemento. Mierda color mostaza exprimida con un pedo mojado. Sherman se paró sobre sus dos piernitas, pero solo pudo mantener una postura por unos segundos antes de desplomarse, amortiguando su caída con los brazos que estaban rojos por haber sido bofeteado por Sheena. Sherman se arrastró hasta Sheena, que se estaba recuperando de su caída, y le agarró la cara, tomándole un puñado de la nariz. Ella chilló en respuesta. Trató de alejarse, pero Sherman tenía un agarre mortal en su shion, mano. Sheena sacudió la cabeza de un lado a otro y finalmente se liberó del agarre de Sherman. La sangre comenzó a correr por su rostro desde su naricilla torcida. Poniéndose de pie, Sheena dio varios pasos hacia adelante y se lanzó hacia Sherman. Se dieron puñetazos, patadas y chicles, como un par de perros durante un encuentro fatídico salvaje. Golpes. Piel a piel, golpeándose. Manos agarrando y tirando, piernas pateando. Sonidos de ira, intercalados con chillidos o llantos aleatorios. Su piel se enrojeció por las drogas y el abuso físico a partes iguales. Los chillidos se convirtieron en rugidos primarios que nadie en la audiencia había escuchado en la boca de un bebé. La sangre goteaba de oídos, ojos y narices. Manchándolos a ambos como si fueran mermelada de fresa. El hormigón quedó cubierto de sangre de bebé. Finalmente, Sheena logró ponerse encima de Sherman. Ella todavía no estaba apretando los puños, pero eso no importaba. Ella tenía una mano en su mandíbula, manteniéndolo tan quieto como podía, a pesar de que él tenía sus dedos entrelazados entre sus encías ensangrentadas. Su otra mano golpeó su rostro repetidamente, golpeándolo fuerte con la palma como si fuera un garrote mientras emitía un silbido. Sherman envolvió su boca entre sus dedos mientras su cabeza era aplastada contra el áspero fondo de concreto de la vecina vacía, desgarrando la piel y el vello suave. Apretó los ojos con fuerza y mordió. Sheena gritó mientras retiraba su mano, arrancándoles dos deditos diminutos, dos para ser exactos, apretados con fuerza entre las encías de Sherman. La sangre brotaba de los trozos de carne, carne viva, que se azotaban. Los clientes que miraban desde lo que pensaban que era una distancia segura se asustaron cuando la sangre voló por el aire, salpicando el costado de la piscina. Sheena retrigió sus manos golpeadas para concentrarse en la fuente del dolor. La boca de Sherman. Ella le golpeó y le golpeó la boca con la mano sana y con la que le faltaban algunos dedos, los cuales se deslizaron de sus fauces ensangrentadas en una espesa baba de moco rosado y saliva. Cuando Sherman se le rompió la manípula, se puso mareado. Sus piernas golpeaban el concreto salvajemente, como un bebé en una revieta por la pérdida de su chupete. Los talones de sus pies desgarrados y ensangrentados por su campo de batalla de concreto. Golpeando a Sheena con su puño cerrado en un último esfuerzo por sacársela de encima, ella recibió algunos golpes fuertes en la cara, lo que la hizo perder el equilibrio y derribó a Sheena. Sherman se dio la vuelta y se puso en posición de cateo. Levantó la cabeza y miró a los observadores, todos los cuales quedaron atónitos y en silencio. El rostro de Sherman estaba contorsionado, su mandíbula destrozada y torcida, pero todavía unida por la piel de su barbilla. Aunque los huesos rotos habían perforado la carne y un fragmento blanco sobresalía de la sangre, era el rostro de un aborto enorme resucitado de un peligro biológico. A pesar de que le faltaban dedos y de las ronchas que se estaban formando en su cabeza y brazos, Sheena estaba mucho menos afectada. Ella vino tras Sherman para un ataque final. La fuerza en sus bracitos, recordetes, era salvaje. Esta vez agarró la mandíbula destrozada de Sherman y tiró de ella. El desgarro donde el hueso había roto la carne se desgarró aún más, pero su mandíbula permaneció pegada a su rostro. Sherman puso a una pelea, agitando los puños, pero había demasiada sangre en sus ojos y no era rival para una campeona. Sheena agarró el trozo de mandíbula que sobresalía de su cara y tiró, desgarrando la carne aún más de su mejilla y abriéndole de par en par y extrañando la cosa con una fuerza de que ningún bebé podía poseer en esa edad. Sosteniendo la mandíbula extraída, toda rosada por las encías ensangrentadas, usó el extremo dentado y comenzó a cortar el intestino de Sherman, como si reconociera que la parte blanda de su estómago era un punto débil. Sherman, ya hacía ahí, quieto y muerto, mientras la bebé Sheena le abrió el estómago con el extremo dentado de su propia mandíbula. Una vez que abrió la piñata, dejó caer la mandíbula y jugó con los premios calientes y humeantes que había adentro, sacando las gruesas entrañas con alegre vigor. Envolvió sus intestinos alrededor de su cuerpo como una boa hecha de vísceras. Ducky estaba alto y orgulloso, con una sonrisa en su rostro como un drogadicto que acababa de consumir la más pura de las drogas. Los jadeos de sus clientes le dieron una alegría como ninguna otra. Vinieron para un espectáculo y eso es exactamente lo que obtuvieron. —Bueno, ¿qué te parece el primer partido, eh, Teresa? Teresa lo miró y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ella era la única presente que se mantuvo estoica. Un asistente se había retirado de la arena para vomitar afuera. Otros tenían expresiones en sus rostros como si hubieran visto, bueno, exactamente lo que habían visto. —Esto supera con creces mis expectativas más descabelladas —dijo Teresa. Ducky asintió. —Bien, porque la noche es joven. Luego anunció a toda la multitud. —La próxima pelea comienza en media hora. Mientras Chance se daba a Sheena, él la envolvía en una manta. Ryan estaba ocupado sacando al bebé muerto poniendo los restos en una bolsa de basura. Dejó la bolsa al lado de la piscina y luego usó una manguera de jardín para lavar la sangre, la orina y la mierda en un desagüe en el extremo más profundo. Ryan agarró la bolsa de basura y salió de la piscina cubierta. Capítulo 12 —Marison miró desde la ventana. Vio a Ducky salir primero de la casa de la piscina, luego Chance salió con algo acunado en sus brazos. No podía decir qué era. Brillaba bajo los focos que iluminaban el patio trasero. Lo sostuvo como a un bebé. —¿Un cazador? Su mente no estaba libre de la influencia y de la droga, pero ahora estaba en mucho mejor forma. Había estado caminando cautelosamente ante los sonidos en el pasillo. Ella se quedó cerca del futón. Solo, en caso de que fuera necesario. Quería que la tumbaran sobre él cuando entraran. Otra dosis de lo que le hubieran dado ya estaría fuera de sí durante unas horas. No se sabía dónde estaban y dónde estaba ubicada la casa. Fuera de la ventana podía ver la tenue silueta de las colinas, lo que indicaba que estaba cerca de una de las muchos cañones en todo el condado de San Diego o en algún lugar del estado del condado. Si pudiera escapar, todo lo que tendría que hacer sería encontrar a un vecino, pero... ¿y si no hubiera ningún vecino cerca? Había probado la puerta. Estaba cerrada con llave. Claro, como lo esperaba. Si hubiera estado abierta, ¿qué habrían hecho? No había forma de saber qué había al otro lado y cuántas personas había en la casa. ¿Y qué carajos hacían ahí? El sonido de la cerradura surgió de la nada. Cuando se abrió la puerta, Marison saltó al futón, pero no fue lo suficientemente rápida. Cuando Doki entró en la habitación, hizo todo lo posible por poner una mirada aturdida, pero sus pechos se movían por sus rápidos movimientos, lo cual era un claro indicio de que no estaba tan tranquila como esperaba transmitir. Doki, con paso tranquilo, se detuvo e inclinó la cabeza, con los ojos reducidos a rendijas interrogativas. Sacudió la cabeza. Dios mío, te recuperaste de las drogas, ¿no? Siguió sacudiendo la cabeza mientras parecía una sonrisa. Estaba seguro de que Ryan y Chance te habrían dado otra dosis. ¿Los engañaste acaso? Marison permaneció quieta, con el rostro relajado, sintiéndose cada vez más como una tonta. Vamos, ya basta, cariño. Eso no te queda bien. Marison lo miró a los ojos, preguntándose qué tan rápido era. ¿Podría pasar junto a él y cerrar la puerta desde afuera? ¿Entonces qué? ¿Podría ella escapar? ¿Podría encontrar a Hunter? ¿La encontrarían los otros hombres? La sonrisa de Doki desapareció. Su rostro se torció en algo malvado. Bien, ya, déjalo, dijo. Basta de juegos. Te daré otra apuñalada con algo de buena mierda. Tal vez morfina, o... ¿Qué tal esa mierda que mató a Michael Jackson y Whitney Houston? Esa mierda deja a la gente fuera de combate. No tendrías ninguna posibilidad si te diera esas cosas. Tal vez ni siquiera lo sobrevivirías. La gente en los libros y las películas suplica por sus vidas, pero... ¿Qué hicieron en el mundo real? Marison no iba a suplicarle a este maldito monstruo. Eso es lo que él quería. Ella podía verlo en sus ojos. Lo último que quería a Marison era darle a este cabrón lo que quería. Decidió seguir interpretando el papel de mujer drogada. Doki se acercó y pateó la pierna de Marison con su brillante zapato de diseñador. Te dije que ya basta, mierda. La patada dolió, pero Marison permaneció en silencio, estoica, muerta para el mundo. ¿Qué acaso crees que te voy a violar? Doki negó con la cabeza. No soy un idiota enfermo. Nunca forzaría a ninguna mujer. Doki miró por la ventana hacia la arena de la casa de la piscina con los ojos entrecerrados y la cabeza un poco inclinada. Marison aprovechó su fuerza interior. No había manera de saber si era el momento adecuado para hacer un movimiento, pero había algo en la expresión de su rostro como si estuviera pensando profundamente en lo que iba a hacer con ella. Incluso si no lograba salir de la habitación, al menos lo intentaría. Pero justo cuando Marison se movía para saltar del futón, Doki se giró con una expresión en su rostro como la locura encarnada. Él la golpeó en la cara con la mano abierta, no tanto como una bofetada, sino una rápida palma en su sien. El golpe fue duro, calculado, brutal. Marison cayó con fuerza golpeando el suelo de cara primero. Doki habló en voz baja y severa. No me jodas, ¿quieres? Cuando pasó por encima de la mujer inconsciente, el rostro de Doki adoptó una mueca seria que hizo que sus labios se pusieran como un niño petulante al que no le han dado lo que quería. Ella se había orinado encima. Tal vez incluso se había cagado encima, pero Doki no estaba dispuesto a comprobarlo. No había pensado en ir al baño cuando decidió adquirir este método particular de alimentar a los bebés. Arrodillándose, Doki hizo rodar el cuerpo de Marison sobre su espalda. Ella solo usaba sus pantalones. Probablemente su camisa todavía estaba en el suelo del garage. Ella tenía un propósito. Un trabajo. Alimentar. Eso era todo. Inclinando la cabeza, Doki miró a Marison, y luego fue como si la respuesta a sus reflexiones le llegaran de repente. Lavando el pie y bajó el tacón de su zapato de diseñador justo en la rótula izquierda de Marison. La fuerza fue suficiente para dislocar la rodilla. Salió de la inconsciencia con una profunda bocanada de aire y luego gritó. Sus ojos abrieron de par en par. Adoloridos. Extendió su mano hacia la rodilla afectada. El pie de Doki cayó hasta la rótula. Su rostro se contrajo y enrojeció. Su grito fue tan estridente que se perdió en algún lugar de su garganta. En una parte de su mente, Marison estaba afuera. Pero realmente, nunca lo estuvo. Tenía las piernas torcidas a la altura de la rodilla, como una muñeca rota. Vamos, intenta salir de aquí. Te reto. Doki salió de la habitación y cerró la puerta con llave. Doki llegó a la arena de la casa de la piscina justo cuando el segundo partido iba a comenzar. ¿Dónde estabas? Preguntó Ryan, mirando a Doki con desén. Doki se erizó la ropa como una especie de caballero que no era. No te preocupes por eso, ¿quieres? Dijo. Tenía algo de qué ocuparme. Tal vez pruebe con morfina la próxima vez. Las palabras fueron escupidas hacia Ryan como acusaciones crípticas. Doki se rió. ¿Tienes algo que decir, Ryan? Ryan apretó la mandíbula, flexionó los músculos y luego sacudió la cabeza. Bien, entonces que comience el segundo partido, ¿quieres? Dijo Doki. Doki se acercó al borde de la piscina y miró a dos bebés sentados allí sobre sus traseros. Uno de los bebés, el que tenía una ve tatuada en la frente, era más grande que el otro. Sus brazos y piernas eran recortetas, pero no como las del bebé normal que pudieras ver en la calle. Era casi como si un bebé tuviera músculos. Su cabeza era oblonga y estaba salpicada de protuberancias como diminutos cuernos que amenazaban con asomar. Bajas de peleas anteriores. Las cicatrices decoraban el cuerpecito en forma de sacs de tejido hinchado e inflamado. El bebé estaba sentado allí como un boxeador borracho en el ring. El otro bebé tenía un rostro fresco y ágil. Se movía con honesta curiosidad y además una sonrisa. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Este bebé estaba fascinado por la vida misma, como debería haberlo estado un bebé curioso. Miró hacia arriba, notando que Doki miraba hacia abajo y sonrió, ajeno a las amenazas que había a su alrededor. Bien, en este combate tenemos a la campeona que regresa. La propia máquina mala, marcada, mayugada y maltratada. Pero siempre victoriosa. Barbarella. Hubo una leve respuesta de la diminuta reunión. Principalmente de aquellos que habían visto pelear a Barbarella antes. Doki prosiguió. Oponerse a Barbarella es una cara nueva en la escena de las peleas de bebés. Pero no te duermas con él, ¿eh? Puede parecer inocente en cuatro patas, pero espera. Una probada de ese dulce. De esa inyección de polvo de ángel y este bebé se convertirá en una maldita máquina de matar. Suave respuesta de los asistentes. Risas y bromas. El rostro de Doki se tensó. Miró por encima del hombro de Ryan y asintió. Indicando que era hora de drogar a los bebés. Ryan asintió en respuesta. Las peleas siempre fueron un éxito al final. Pero Doki rara vez obtuvo la respuesta que deseaba al anunciar las peleas. Aunque el público era reducido, habría apreciado más entusiasmo. En su mente vio grandes multitudes que vitoreaban como en un combate de lucha libre o de boxeo. Se veía a sí mismo como el Ed McIntyre de las peleas de bebés. Pero lo que obtuvo fue un poco de brillo. Algo de chistes sabios. Como si estos ricos cabrones pudieran hacerlo mejor. Doki se arrodilló mientras Ryan descendía a la piscina. Dijo. Dale más esta vez. Ryan hizo una pausa y miró hacia arriba. ¿Más? Doki asintió. Seguro. Doki asintió de nuevo. Vamos a darles un espectáculo, ¿quieres? ¿Estás seguro? ¿Que estás cuestionando a mi autoridad o qué? No, es solo que... Simplemente no es nada. Haz lo que te digo. Dosis más altas. Vamos a enojarlos en serio. Teresa intervino. ¿Cuánto de eso puedes darles antes de que sufran una sobredosis? Doki se puso de pie. Trató de ocultar su irritación ante el espectáculo en el que se estaba convirtiendo este partido. Hemos realizado muchas pruebas y hemos estado luchando durante más de un año. Todo es muy científico. Son microdosis basadas en el peso de los niños. Un poco más de lo que piden nuestros cálculos no es suficiente. Va a doler, pero debería ser que el partido sea aún más animado. Ryan dosificó a los bebés. Comenzaron a llorar por el pinchazo de la cuja. Todos observaron, asombrados, bebiendo cócteles y sonriendo con anticipación. Excepto Chance. A quien no le importaba ver los partidos, pero se había obligado a hacerlo. Hubo un tiempo en el que los disfrutaba. Era tan espectador como la gente que pagaba la absurda tarifa de entrada. Ahora, se sentaba en un rincón con un papel y una lista tomando notas a medida que se lograban ciertos hitos durante cada pelea. Durante que BB lanzó el primer puñetazo, cual sacó la primera sangre, cual dio el primer mordisco, él fue quien tomó nota de todos los elementos en los que se apostaba. Desea no tener que ver las peleas. Deseaba poder salir de este estilo de vida. En primer lugar, deseaba no haber involucrado nunca con el emprendimiento psicópata de Ducky. Al principio había sido divertido. La euforia que Chance sintió cuando comenzaron a adopar a los bebés con Speed y verlos luchar no se parecía a nada que hubiera experimentado en su vida antes. Pero después de tantas peleas, había empezado a darse cuenta de que estaba involucrado en algo muy, muy malo. Algo de lo que no podía salir. Había hecho cosas muy malas. Todo siguiendo las instrucciones de Ducky. Ducky, y aunque al principio estaba metido en todo eso, ahora detestaba cada aspecto de su vida. Se sentía atado a Ducky, y no sabía cómo salir. Ducky tenía suficiente con Chance para encarcelarlo de por vida. Si Chance también tenía cosas sobre Ducky, era algo obvio. Pero la operación fue como fichas de dominó. Cuando uno cayera, los demás lo seguirían. No había salida. No a menos que Ducky quisiera salir. A medida que pasaban los días, y Chance tenía que secuestrar bebés y ahora mujeres, sentía que su alma se moría cada vez más. Era una simple cáscara. Un zombi. Con cada partido que veía, cada bebé muerto, cada noche de absurdo deporte sangriento. Moría un poco más en su interior. Chance quería salir, y no había escapatoria. Bueno, casi no había escapatoria. Los bebés dejaron de llorar y sus voces adquirieron un tono sibilante y gutural, como el de los animales salvajes. Chance se puso firme, preparado con un bolígrafo para tomar notas. Killing Machine, la nena de rostro fresco, rodó por el suelo de la piscina temblando y rebotando como tocino en una sartén caliente. Barbarella tembló, pero permaneció en su lugar. Sus manitas recuertetas estaban extendidas y los dedos extendidos también. Sus ojos abrieron cada vez más a medida que se sonrojaba, y su respiración se aceleraba hasta llegar a algo al borde de la hiperventilación. Luego, vomitó, y una sustancia lechosa le corría por la barbilla. Vomitó otra vez, ahora bañada en la leche de Madison. Vomitó hasta que no quedó nada. Hasta quedarse seca, jadeando como un gato tratando de toser. Una maldita bola de pelo. Killing Machine golpeó sus brazos y piernas en el fondo del concreto de la piscina, lanzando gritos de agonía mientras las lágrimas mojaban su rostro de unos ojos que parecían estar peresurizados saliendo como algo de una máscara de Halloween. Rodó de nuevo, como si no estuviera seguro de qué hacer para defenderse de la sensación que su pequeño cuerpo estaba experimentando. Rodó hacia Barbarella y comenzó la pelea. Cuando Killing Machine chocó contra ella, ella groñó y lo golpeó en la cara. Chance notó que Barbarella había dado el primer paso. Killing Machine no se tomó el ataque a la ligera. Se revolvió como si estuviera en llamas, pateando y golpeando a Barbarella. Pero sin obtener fuerza detrás de sus maniobras en una posición acostada. Barbarella retrocedió, pero solo lo suficiente para alejarse del atado de manos y pies diminutos. Luego, se puso de pie y dio un par de pasos torcidos hacia delante, dejándose caer sobre Killing Machine, estrellándole la cabeza contra el hormigón. Killing Machine se revolvió frenéticamente, agarrando y arrojando la circunferencia de Barbarella fuera de sí. Ante esto, la multitud se quedó sin aliento. Chance tomó notas. Su respiración aumentó. Quería salir de allí, solo correr. Podría vivir su vida como un fugitivo. Podría huir a México. Se mantendría discreto por un tiempo. Doki no lo haría acudir a las autoridades. De eso estaba seguro. Pero probablemente contrataría a un sicario. Sin cabos sueltos. Eso es lo que siempre decía Doki. Sin cabos sueltos. A veces Chance fantaseaba con matar a Doki. Estaría huyendo, pase lo que pase. Si Doki muriera y las autoridades revisaran su casa, habría montañas de pruebas que vincularan a Chance con las peleas de bebés. Seguramente estaría en la lista de los más buscados. Ryan también lo haría. De una forma u otra, si se fuera, estaría huyendo de la ley o de un sicario. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que su vida había terminado. Estaba realmente jodido. No más que el esclavo de Doki. La multitud cadió y luego vitorió, sacando a Chance de sus sueños de matar a Doki. Se centró en los bebés de la piscina vacía, pero no tenía idea de qué había sucedido para causar tal reacción. Posiblemente algo que necesitaba anotar para las apuestas. Esto fue algo que causó mucho estrés en Chance. Si arruinara las apuestas, los clientes se enojarían. Lo que a su vez haría que Doki se enfureciera. Doki tendría que llegar a un acuerdo con sus clientes perdiendo así dinero. Pero, más tarde, una vez que todos habían ido, Doki iba a castigarlo. Chance solo esperaba no haber cometido un error, porque había recibido tantos castigos de Doki como podría soportar. La pelea continuó. Barbarella agarró el brazo de Killing Machine y apretó su mano, rompiéndole los huesos de la muñeca. El bebé gritó y agitó el brazo. Mientras la mano se muevía, la expresión de su rostro era, en parte, terror, en parte, ira, y solo un toque de fascinación. Killing Machine luego usó la mano flexible como una masa y la lanzó hacia Barbarella repetidamente, golpeándola en la cara. Los huesos rotos desgarraron la carne alrededor de la muñeca de Killing Machine, y la sangre emanaba de las heridas recientes. Barbarella extendió la mano y agarró la mano flácida, tirando de ella. La carne se desgarró y su mano quedó libre, conectada solo por músculos elásticos. Ligamentos y venas que se estaban rompiendo, arrojando sangre que se mezcló con el brillo de la leche materna en el cuerpo y el rostro de Barbarella. El muñón roto apenas frenó a Killing Machine, que rápidamente hizo Nura su opodo. Se arrastró por el cemento usando su muñón como un pirata usa una pierna de madera. Los clientes observaron en silencio, encogiéndose y jadeando, pero sin apartar la mirada fascinados con el vil espectáculo que habían pagado para presenciar. Hacia atrás, sisiando a la defensiva como una especie de lagarto carnoso y maltrecho, Barbarella se encontraba. Luego golpeó a Killing Machine en algunos de sus buenos momentos, justo en la cabeza y con fuerza. Killing Machine, al no tener nada de eso, la golpeó con su brazo dañado, perforando el estómago de Barbarella con el borde afilado del hueso roto que sobresalía de su muñeca. El pinchazo estalló en sangre que se derramó por las piernas. Lloró, pero solo durante unos segundos antes de que sus llantos se convirtieran en gritos. Barbarella entró en pánico, una rabieta del más alto nivel, pateando y golpeando y atacando los puntos débiles. Al darse cuenta de que tenía una ventaja o tal vez encontrar el acto en cierto aspecto de diversión, Killing Machine usó la longitud sangrienta de su hueso afilado y golpeó a Barbarella una y otra vez. La destripó, le perforó los bracitos y las piernas, le puso abrasiones en toda la cara y la cabeza, hasta que encontró terreno rentable y le dio un golpe justo en el ojo izquierdo. Finalmente, Barbarella se desplomó. Mientras yacía allí sangrando, Killing Machine asumió el papel que le habían asignado, golpeando el trozo óseo contra su cuerpo una y otra vez, pareciendo sentir algún tipo de alegría enfermiza al perforar su carne. Le sacó ambos ojos, empujando su pequeño brazo dentro de las cuencas tanto como pudo, como si intentara hacerle cosquillas en el cerebro. Él le desgarró las entrañas, abriéndola y derramándolas. La multitud observaba murmurando casi para sí, conmocionada pero incapaz de apartar la vista del espectáculo. Killing Machine se movió y miró el cadáver destrozado que tenía delante. Ambos estaban bañados de sangre, muchísima sangre. Entonces, Killing Machine levantó el muñón de su brazo y lo agitó. Los sonidos animales que hizo mientras destruía aún más su cadáver, ahora fueron reemplazados por los gemidos y llantos de un bebé normal. Con los ojos entrecerrados, mientras las lágrimas enjuagaban las líneas de su gordito cara ensangrentada, Ducky se quedó allí, boquiabierto, sacudiendo la cabeza. —¡Oh, Dios mío! Y aquí pensé que lo había visto todo, ¿eh? Miró por encima del hombro a Chance. —¿Entendiste todo eso? Y luego inclinó la cabeza. —¡Chance! ¿Qué mierda estás haciendo? Chance tenía la cabeza inclinada sobre el pequeño escritorio en el que se estaba sentado. Como un niño durmiendo en su escritorio en la escuela, su cuerpo tembló mientras sollozaba. —Ducky suspiró. —¿Qué mierda estás haciendo, Chance? Chance levantó la cabeza, con el rostro rojo y un brillo de lágrimas brillando en su mejilla. Sacudió la cabeza de nuevo. —No lo soporto más. Chance respiró hondo como un niño en una rabieta. —No puedo ver esta mierda, solo no puedo. —Bueno, espero que hayas tomado notas sobre las apuestas. Tienes un trabajo que hacer, solo un maldito trabajo. —¡Mi culo! Tengo todo tipo de trabajos aquí, trabajos que no quiero hacer. Chance se puso de pie. —No puedo soportar esto más. No puedo hacer esta mierda. Ducky mantuvo la calma. —Ahora, Chance, esto no es algo de lo que deberíamos hablar después de que nuestros invitados se hayan ido. —¿No crees? Los invitados miraron a su alrededor inquietos. Sabían que lo que habían presenciado era algo que podría llevarlos a todos a prisión por el resto de sus vidas. Si las cosas salieran de control, si se llamaban a las autoridades, las cosas podrían ponerse feas muy rápidamente. Ducky notó esta expresión en los rostros de sus invitados. —¿Sabes, Chance? Estás sorprendiendo a nuestros invitados. Alterándolos también. Ducky sacudió la cabeza y dio un paso adelante hacia Chance. —Eso realmente no es algo inteligente de tu parte. Verás, todos estamos conectados a esto. Estamos todos juntos en esto. Tu comportamiento en este momento, bueno, podría ser que algunas personas piensen que… Hay maneras de deshacerse de ti. Ducky miró a los invitados, contento de ver que alguno de ellos se sintieron. —Lo que hacemos aquí —continuó Ducky—, no es algo que simplemente puedas dejar o que te despidan, ¿sabes? —Lo sabes, ¿no? Chance asintió. Las lágrimas cayeron de su rostro. —Pero no puedo soportarlo más, simplemente no puedo. Chance reveló que estaba sosteniendo una jeringa. Ducky hizo una pausa. Los ojos de Chance recorrieron a cada uno de los clientes, a Ryan y a Ducky. Luego hundió la aguja en su carne, justo en la vena. Ducky saltó hacia adelante. Pero ya era demasiado tarde. Chance presionó el émbolo y se inyectó una gran carga de droga. —¿Qué fue eso? —preguntó Ducky. El rostro de Chance se puso rojo como una remolacha casi de inmediato, y el sudor le goteaba en la frente y el labio superior. —¿Qué opinas? —dijo Chance. —Que eres un maldito idiota. Las venas se hincharon alrededor del cuyo de Chance. Sus ojos recorrieron su cabeza, abriéndose y cerrándose rápidamente. —Oigan, todos —dijo Ducky. —Les aconsejo que abandonen las instalaciones de inmediato. Me comunicaré con todos ustedes para ofrecerles reembolsos completos por estos partidos. Ducky mantuvo sus ojos en Chance mientras hablaba. —No están seguros aquí. No ahora que este tonto hijo de puta se disparó con una dosis monstruosa de polvo de ángel. —Está a punto de convertirse en un monstruo furioso. Los ojos de Ducky nunca abandonaron los de Chance cuando dijo, —Ryan, ocúpate de Killing Machine. Haz lo que tengas que hacer. Si está muy herido, mátalo. —Eso no importa ya. Ryan asintió. —En eso estoy. Chance centró su atención en Ryan. La respiración de Chance se aceleró y su pecho subía y bajaba. —Aquí, aquí —dijo Ducky. Chance giró hacia él mientras los clientes huían rápidamente de la casa de la piscina. —Lo que hiciste —dijo Ducky— fue jodidamente estúpido. —Y no me importa decir esto. Ducky extendió su mano derecha y le dio unas palmaditas en la cadera. —Estoy armado, maldito animal. Chance negó con la cabeza. —No la vas a usar. Su respiración se aceleró y su pecho se agitaba cada vez más. —¿No quieres llamar la atención? —Claro que la usaré. Especialmente la usaré para salvar mi vida. —¿Ah, sí? Chance di un paso adelante. Ryan se puso tenso. La forma se daba de que era un machine colgando en su brazo como un saco de harina. Ducky permaneció en posición sin siquiera inmutarse, con los ojos fijos en Chance. —Ni lo pienses. Ahora tienes la cabeza llena de drogas. Esto es temporalmente psicótico. —Dispárame, adelante. ¿Crees que simplemente te alejarás de esto? ¿Como el tipo que se deslizó desnudo por el poste telefónico? ¿Estás tan drogado que quieres lidiar con esas consecuencias? Ryan salió de la casa de la piscina con Killing Machine en la mano. El diminuto cuerpo de Barbarella yacía en el suelo de la piscina en un charco de sangre cada vez más oscura. La respiración de Chance se aceleró cada vez más. Su cuerpo gadeaba. El sudor le corría por la cara como un sistema de goteo en un jardín, empapando su camisa. Su piel se enrojeció. Los ojos se le salieron de las órbitas. Y las venas se le hincharon como si tuvieran problemas para adaptarse a su presión arterial. Finalmente, Ducky comenzó a mostrar signos de miedo. Presentes en sus ojos, que se movían rápidamente como buscando el mejor método de escape. La respiración de Chance se convirtió en rápidas y psicóticas bocanadas de aire. Ducky dijo. Mierda. Este bebé todavía está vivo. Chance se vio para mirar hacia la piscina. En un momento, Ducky corrió hacia la puerta y salió de la casa de la piscina. Del otro lado, cerró la puerta y presionó la insignia de cerrar en el cerrojo que había instalado para que nadie pudiera ingresar a la arena sin el código, que solo él conocía. El cerrojo se deslizó en su lugar solo un momento antes de que Chance comenzara a golpear la puerta con tal fuerza que parecía como si hubieran encerrado a un gigante allí. Ducky corrió a la casa de la piscina donde Ryan normalmente iba después de una pelea para depositar los restos en el congelador. Resulta que Ducky no lo había visto todo, y esta noche estuvo lleno de sorpresas aún más locas que la traición de Chance. Capítulo 14 Marison despertó con dolor. Tenía las piernas entumecidas y, sin embargo, las sentía como si estuvieran en llamas. Su cerebro tardó unos minutos en recordar lo que había sucedido, dónde estaba y por qué no podía mover las piernas. Su visión turbia se fusionó después de parpadear varias veces, revelando que estaba en una habitación. La habitación donde ese malvado hijo de puta le había pisoteado a las rodillas. Marison miró el estado de sus piernas y jadeó, aspirando aire con los dientes apretados. Tenía las rodillas torcidas, las rótulas retorcidas como protuberancias enterradas en arcilla color carne que había sido descontrolado. Comenzaban a aparecer moretones violáceos. Una vez que vio el daño, sintió el dolor a través del entusmecimiento y el hormigueo. Marison intentó mover las piernas jadeando. Mientras sacudidas de dolor subían por sus muslos. Mientras estaba sentada pensando en lo mal que se habían puesto las cosas, se dio cuenta de que si no hacía algo para salir de esa situación, moriría allí y no sería una muerte rápida. Ese imbécil de Doki la patearía, la golpearía y la obligaría a amamantar a bebés al azar hasta que no pudiera moverse. Sus pezones ya estaban adoloridos y agrietados. Al ritmo que usaban sus senos como barra de leche, tendría suerte si sus pezones no se agrietaran y sangraran en poco tiempo. Durante el tiempo que Marison estuvo atrapada en la habitación antes de su fiesta de pisotones en la rótula y durante los momentos de lucidez antes de desmayarse nuevamente, había pensado en qué tipo de operación se estaba llevando a cabo en la casa. Supuso que estaban vendiendo bebés en el mercado negro y que utilizaban este lugar para albergarlos. Había pensado en cómo recorrería la casa y encontraría a Hunter, pero esa esperanza se alejaba cada vez más. Además, el instinto primario de supervivencia era más fuerte. Ella lo haría. Ella moriría encontrando a Hunter. Pero nada de eso podría pasar si ni siquiera podría salir de esa maldita habitación. Usando la parte superior de su cuerpo y sus caderas, Marison se arrastró por el suelo hasta que la segunda puerta de la habitación, asumiendo que la puerta que usaron Doki y sus matones estaba cerrada con llave. Esta segunda se abrió literalmente y conducía a un baño. Un baño de Jack y Jill con el aspecto de la puerta justo enfrente de la que ella abrió. Marison entró gateando y le resultó más fácil maniobrar su cuerpo de lo que había previsto. El latido de sus rodillas era una distracción, pero sobrevivir era un objetivo. Marison no se quedó atrás. Ella había tenido que asumir la vida sin importar lo que se le hubiera puesto en el camino. Y ella siempre prevalecía. En el baño abrió el mueble inferior del lavabo, pero solo encontró limpiadores y jabones. Nada que pudiera utilizar. Esperaba encontrar drogas, analgésicos. Si hubiera algo allí, estaría en el botiquín, pero el dolor en sus piernas era tal que no podía mantenerse en pie. Marison lo intentó una y otra vez con dolores punzantes que le escalaban los muslos y se disparaban como cuchillos en la parte inferior del abdomen. Sus pies estaban entumecidos, como si le hubieran cortado completamente la circulación desde las rodillas para abajo. Al principio, sentía una sensación de hormigueo, pero ahora ya no había nada. Arrastrando hasta la puerta de lado, Marison extendió la mano y giró el pomo, empujándola suavemente hacia la otra habitación. Estaba iluminada con varias pequeñas luces nocturnas. Había cunas por todas partes. Todas con movimientos de bebés. Capítulo 15 Mientras Ducky se acercaba a la diminuta casa de la piscina, olió algo horrible. Había percibido ese olor antes, asumiendo que era un animal muerto junto al lecho del arroyo, al final del acantilado, justo después de su valla trasera. Había olido muchos animales muertos allí. Había pasado mucho tiempo desde que Ducky había estado en la casa de la piscina. Había visto a Ryan allí muchas veces, pero no tenía ningún deseo de ocuparse, de deshacerse de los desechos de sus combates a muerte. Tenían un buen método que se le hubiera ocurrido a Ryan. Congelar a los bebés muertos antes de incinerarlos. Ducky siempre había asumido que las cosas iban bien. Ryan no tenía motivos para pensar lo contrario. Pero cuando puso la mano en el pomo de la puerta y el olor a muerte se intensificó, se le dio un vuelco al estómago. Ducky abrió la puerta, esperando que el congelador se rompiera y que los cuerpos que habían estado almacenados allí se estuvieran pudriendo y causando el mal olor. Lo que encontró fue algo que nunca podría haberse imaginado. Hay momentos en la vida en los que se sienten como si todo se derrumbara como un piano sacado de un apartamento de gran altura que es demasiado pesado para las tataduras. Ducky debería haberlo sentido de esa manera. Había podido ver la escritura en la pared. Debería haber podido prepararse para esto. Evitar que esto sucediera. Ryan se quedó allí con un encendedor quemando el trozo roto donde la mano de Killing Machine había sido arrancada en el rinque. El diminuto cuerpo yacía allí como un animal de peluche al que se le hubiera perdido la mitad del relleno. El olor a carne quemadas, pero momentáneamente le dora muerte mientras el humo humano se armonilaba alrededor de la grotesca casa de la piscina. Ducky abrió la boca para decir algo, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Además, de la loca escena que tenía ante él, estaba la espeluznante decoración. Maldito enfermo. Fue todo lo que Ducky pudo decir. Como si algo pudiera ser realmente más enfermizo que drogar a los bebés y hacerlos luchar hasta la muerte. La habitación estaba iluminada con el brillo de una hebra tras otra de las luces navideñas. Las luces, entretejidas dentro y alrededor de un cuadro psicótico de cadáveres de bebés en descomposición que habían sido pegados a las paredes como una especie de movimiento artístico vil. Los cadáveres se encontraban en distintos estados de descomposición y las luces conectaban a cada pequeño bebé podrido con la siguiente. A algunos de los mayores se les introdujo luces en sus pequeños cuerpos, lo que les hizo brillar. Un bebé, indistinguible como ser humano individual en ese momento, tenía dos bulbos rojos donde deberían haber estado sus ojos, dandole un espeluznante color carmesí. Como si fuera una mirada de odio. Ryan se quedó allí con los ojos muy abiertos y el bebé muerto inerta en sus brazos. La herida purulenta que intentó cautilizar derramaba sangre quemada en el suelo. Lo habían atrapado y no tenía idea de cómo lidiar con las consecuencias que claramente sabía que la arrojarían. Después de varias respiraciones profundas, Ducky se calmó antes de hacer lo que le decían sus instintos, que era extrangular a Ryan y agregarla a la colección macabra y luego preparar la maldita piscina. En cambio, Ducky dijo. Bien, podemos arreglar esto. Su voz era plana y luego se volvió más animada. Pero primero tenemos que lidiar con Chance. Se ha ido al límite. Se inyectó base libre. No es una microdosis para las peleas, sino la verdadera cosa. Como si enfatizara esa declaración, hubo un fuerte estruendo fuera que tomó a Ducky y a Ryan con la guardia baja, causando que ambos agacharan. Ducky salió de la choza que apestaba a muerte y vio a Chance entrando corriendo a la casa. La puerta de la casa de la piscina estaba abierta y colgaba torpemente de la bisagra retorcida. Mierda. La mierda está haciendo efecto. Probablemente me está buscando. Sí. La voz de Ryan era pequeña en la choza. Algo tibia. Ducky se volvió. ¿Sí, qué? Si vas a matarme. Si lo haces, por favor. Ryan miró las paredes de la choza. Su colección brillando bajó luces brillantes. Por favor, déjame aquí para que pueda estar con mi arte. Con mis queridos bebés. El rostro de Ducky se agitó en un rictus de disgusto. Capítulo 16 La habitación olía a bebés. Un olor suave, un olor delicado. Pero Madison conocía bien uno. Recordó tan inmediatamente a su hijo que la supervivencia en ese instante había desaparecido de su mente. Al menos a un nivel exclusivamente personal. En ese momento, Madison estuvo segura de que Hunter estaba allí. Solo tenía que encontrarlo. El shock estaba desapareciendo. Dejándole en un mundo de dolor. Sentía sus rodillas como si alguien lo hubiera vertido a cero fundido. El ardor era intenso y parecían estar paralizados provocando cada movimiento una estallada de oleadas de fuego agonizante. Incluso pensar en ponerse de pie hizo que Madison se estremeciera. Arrastrándose por el suelo haciendo una mueca de dolor, se dirigió a la primer cuna, tratando de sentarse lo más posible para alivianar la tensión de sus rodillas. Madison había oído la frase, mente sobre materia, y le gustaba creer eso. Pero en ese momento su mente estaba siendo puesta a prueba y estaba perdiendo la batalla. Podía verse a sí misma de pie, simplemente ignorando el dolor de pie. Ella pensó que eso era sobrevivir. Permanecer de pie e ignorar el dolor. Apretar los dientes y lanzarse a cualquier obstáculo por el bien de vivir. Especialmente cuando Hunter estaba involucrado. Pero ese no era el caso. El hombre le había roto las piernas. Nadie podía caminar con la pierna rota. Y menos con dos. No es lo que el deseo de encontrar a su hijo realmente hubiera desaparecido alguna vez. Sino que su supervivencia dependía de su propia supervivencia. Pero todo eso cambió cuando entró en la guardería. Arrastrándose hasta la primera cuna, Madison miró a través de los barrotes laterales. En su interior vio algo que le hizo retroceder. Era un bebé, pero no exactamente lo que esperaba. Es la cara. La cara con la que se veía a sí misma. Cubierta de cortes, llagas y moretones como nada que Madison hubiera visto antes. No en un bebé al menos. Se suponía que esto nunca le pasaría a los bebés. La sacudida de sorpresa la golpeó cuando consideró que podría ser Hunter. Pero se dio cuenta de que no lo era. Este bebé tenía el cabello diferente. Y ojos diferentes. ¿Pero qué estaban haciendo ahí? ¿Abusar de los bebés? ¿Pero para qué? Caminó poco a poco hasta la siguiente cuna y lo que encontró la hizo derrumbarse. Era peor de lo que había visto. Ver a los diminutos bebés prematuros conectados a tubos y máquinas. Estos eran los bebés de alguien. En algún lugar había madres con agujeros en el corazón por estos niños desaparecidos. Y sufrieron terribles abusos. Marcados. Raspados. Magullados. La cara de la niña que miró a Madison a través de la barandilla de listones de madera de la siguiente cuna estaba llena de abultos. Y magullada tan gravemente que parecía como si sufriera algún tipo de enfermedad. Algo que le dejaba la piel de color de un plátano podrido. Un ojo estaba cerrado por el hinchazón y del otro goteaba una segresión parecida a la pus. La expresión del rostro del bebé, muy por debajo del desgasto. Era vacía. Como si hubiera visto demasiado. Como si hubiera soportado demasiado. Fue un shock como solían decir. Gravemente traumatizada hasta un estado de catatonia. Madison finalmente lloró. Mirando a este niño, este bebé que no merecía lo que le había pasado. Pero, ¿por qué? Esa era la pregunta que más la perseguía. ¿Qué carajos? ¿Para qué carajos era todo esto? Mientras Madison lloraba, con las rodillas palpitando como si le hubieran desmembrado a las piernas y luego sumergidas en sal, se abrió la puerta de la habitación. Miró hacia arriba temiendo su descubrimiento. Y también en un lugar tan bajo que sentía que nada podía tocarla. No de una manera que la sorprendiera más. Lo que había visto en esa habitación mató su alma. En este punto, todo lo que estos monstruos podrían hacer era torturar su cuerpo. Y aunque eso sería doloroso, su muerte traería una dulce liberación de los horrores de esta casa retorcida. Era el hombre más grande. El hombre barbudo que parecía más aprensivo que los demás. La vi en el suelo y la miró con ojos que parecían a punto de salirse de su rostro. Su piel estaba roja como si hubiera pasado demasiado tiempo al sol y respiraba con dificultad. Su boca se abrió como para decir algo y luego se cerró de nuevo. Esta acción sucedía una y otra vez como en un pez fuera del agua o algún tipo de falla mecánica. En sus manos habían dos bebés. Los dejó en el suelo sin cautela, pero tampoco con demasiada fuerza. Uno de los bebés era Hunter. Todo cambió en ese momento. Marison había estado a punto de darse por vencida, simplemente tirada en el suelo de la habitación de bebés abusados y rindiéndose. Y entonces vio a su bebé. El hombre se alejó corriendo por el pasillo, su oscuridad esperando en la puerta como una salida de una especie de infierno. Marison hizo un movimiento hacia Hunter, haciendo una mueca por el dolor de su pierna. Pero podía hacerlo. A menos que los huesos estuvieran rotos, obligaría a ponerse de pie, solo para salir de allí con su bebé. —¡Hunter! —dijo. Miró hacia arriba y su mundo cobró vida. La sonrisa en su rostro fue todo lo que Marison necesitaba en ese momento. Eran recuerdos huracanados del último año de su vida juntos. Todos ellos cargados de fuertes dosis de cruda emoción. Mientras Hunter, que ataba por el suelo hacia mamá, el hombre barbudo, Chance, entró de nuevo en la habitación con dos bebés más en brazos. Puso a estos bebés en el suelo y cerró la puerta. Cuando Chance blandeó una jeringa, Marison se encogió. Aún no había terminado. Chance respiró fuertes bocanadas de aire. Su pecho palpitaba como si tuviera el borde de la hiperventilación. Sus movimientos eran entrecortados, pero sabía lo que estaba haciendo o eso parecía. Cuando agarró al primer bebé y le dio una pequeña dosis con la jeringa, Marison miró horrorizada. —¿Qué estás haciendo? —preguntó arrepintiéndose inmediatamente de esas palabras. Chance miró hacia arriba. Su cuerpo temblaba por todas partes. Sus movimientos entrecortados estaba claramente en algo. —El hijo de puta no volverá a hacer esta mierda —dijo. —No más. Mientras hablaba, salía saliva de su boca. Los músculos de su cara se contrajeron. Parecía un vagabundo que se había quedado pasado el día gritándoles a los cegadores en su cabeza. —¡Déjame ir! Las palabras salieron de la boca de Marison antes de que pudiera comprender lo que estaba diciendo. Eran más instinto de lo que jamás pensó mientras veían el horror. Películas y burlándose de mujeres débiles que suplicaban sus vidas. En ese momento se dio cuenta de que no tenía nada que ver con ser débil. Fue instinto de supervivencia. Era algo para distraer al maldito psicópata. El rostro de Chance se contrajo en confusión. —¡No puedo! —¡No puedo dejarte ir! —¡No quieres hacer esto! ¡Puedo verlo! Chance apretó los dientes y gruñó. —¡Como fuego en mis venas! Agarró a otro bebé y lo inyectó. Luego a otro. Marison se preparó cuando Chance se acercó. Sabía lo que iba a suceder. Capítulo 17 Ducky entró en la casa gritando por Chance. —Maldito animal, ¿dónde estás? Ninguna respuesta. —Bien —dijo Ducky mientras subía las escaleras. —Te encontraré yo mismo, pedazo de mierda podrido. Lo vas a lamentar y vas a pagar por esto muy caro, ¿me oíste? —Nada. El azar había sido fácil de controlar. Era un seguidor nato, el tipo de persona con la que Ducky prosperaba. Ducky no había considerado a Chance una amenaza, ya que él y Ryan eran unos perdedores. Ducky supuso que tipos como ellos necesitaban líderes. Resultó que necesitaban más que eso, considerando lo que Ryan había estado haciendo en su tiempo libre. Ahora parecía que Chance tenía corazón. ¿Quién lo hubiera sabido? Todos habían hecho cosas horribles, pero cuando más Ducky reflexionaba sobre por qué estaba pasando esto y cómo empezó, más se daba cuenta de que Chance había estado cada vez más nos involucrado. Había estado allí en cada partido, sí, tomando notas, pero sin disfrutar de la violencia como siempre lo había hecho Ducky y Ryan. Y seguían haciéndolo. —¡Chance, ¿dónde carajos estás? Ducky gritó desde el pasillo de arriba. Se oían sonidos desde la guardería número uno. La unidad de recuperación donde los bebés con cicatrices de batalla eran tratados para luchar otro día. Se abrió la puerta de la guardería número uno. Ducky no tuvo tiempo de responder antes de que un par de manos fornidas lo agarraran. Luchó, pero el agarre fue inhumano. Empujando a Ducky hacia la habitación. Lanzado al suelo, Ducky se apresuró a ponerse de pie y darle sentido al asalto cuando vislumbró a Chance en el lado del pasillo de la puerta. Cerrándola y bloqueándola desde afuera. Un coro de silbidos estalló alrededor de Ducky como si lo hubieran dejado caer en una cueva de serpientes, como en búsqueda del arca perdida. Solo que no eran serpientes. Eran bebés saltando sobre polvo de ángel. Ducky alejó el primero con una rápida palma en su cara recordeta. Pero las drogas corrían por sus pequeños cuerpos como ácido de batería. Estaban agitados y de mal humor. El golpe casi no hizo nada. Y antes de que Ducky pudiera pensar. Dos bebés más enloquecidos por las drogas estaban sobre de él. Defenderse de uno o dos no fue problema. Pero eran demasiados. Pateaban y golpearon. Lanzaban golpes que eran mucho más fuertes de los que cualquier puño de bebé tenía derecho a hacer. Se aferraron a su carne con las encías como pitbulls. Desgarrando el músculo sin romper la carne. Ducky gritó y se agitó. Pero no pudo quitárselos de encima. Sus ojos estaban desorbitados y sus rostros contorsionados. Las mismas miradas que había visto en el rink de la casa de la piscina. Habían sido dosificados y la base libre estaba fuerte en sus venas. Ducky reconoció a alguno de ellos. De peleas anteriores. Reconoció las heridas que se estaban curando. Los ojos hinchados. Las orejas en forma de coliflor. Sus cuerpos llenos de bultos de carne hinchada y con ronchas. Mientras los bebés buscaban los puntos más débiles de Ducky. Él los apartó. Consciente de sus esfuerzos. Pero no fue rival de ellos. Sus números eran demasiado grandes. Sintió un desgarro en el costado. Y luego una explosión de dolor caliente y abrazador. Como si alguien echara vinagre sobre una herida abierta. Ducky no podía ver hacia abajo. Considerando que había dos bebés en su cabeza tratando de sacarle los ojos. Una le metió el dedo en la oreja y empujó con fuerza a su brumano rompiéndole el tímpano. Ducky dejó escapar un huchido. Y trató de apartar la mano cuando otro conjunto de pequeños dígitos atrapó su mano y dobló varios de sus dedos hacia atrás. Los huesos crujieron. Ducky dejó escapar otro chillido de dolor que pareció excitarlos. Se pusieron frenéticos, haciendo gruñidos confusos mientras buscaban los puntos blandos en el cuerpo de Ducky que pudieran ser penetrados. Sintió algo a su costado, una pequeña mano atravesando la fuente del dolor que no podía ver. Estaba seguro de que uno de ellos había empezado a jugar con sus entrañas. Había oído hablar de hombres de la guerra a los que bombardeaban y les sujetaban las entrañas mientras buscaban ayuda médica, pero ¿cuánto tiempo podría alguien sobrevivir así? Ducky. Finalmente, un par de dígitos ansiosos, como pequeñas salchichas regordetas para el desayuno, encontraron su ojo derecho y lo empujaron no tan suavemente, rompiendo la órbita, derramando sangre y fluido ocular por la cara de Ducky como el contenido de un huevo podrido. Los gritos de Ducky alcanzaron nuevas alturas. Se revolvió, pero no pudo ver a dónde iba y finalmente se desplomó en el suelo donde los pequeños bastardos tenían la ventaja. Cuando Ducky volvió a gritar, unas manos agarraron el costado de sus mejillas y tiraron desgarrando la carne para exponer sus encías y molares, brillantes por el trabajo dental, todos bañados en sangre. Los dientes fueron arrancados y arrancados violentamente. Su cruda extracción fue provocada por risitas absurdas. Uno de ellos tomó un diente y clavó el extremo de la raíz en su mandíbula, provocando algo así como una descarga eléctrica a través de la boca ensangrentada de Ducky. Cuando Ducky perdió la pelea de su vida ante una multitud de bebés alimentados por drogas, vio una figura surgir de la esquina de esa habitación. Capítulo 18 Marison había observado al enloquecido hombre barbudo inyectar algo en los bebés. Ella había pensado que era algo para sacrificarlos, pero estaba terriblemente equivocada. La droga tenía exactamente el efecto contrario, provocando que se convirtieran en bestias salvajes. Entonces, el hombre se acercó a ella, pero ella no pudo defenderse ya que le puso la misma inyección. En el momento en el que le administró la droga, ella todavía pensaba que la mataría, que había venido a eso. Estaba aceptando el hecho de morir justo en ese maldito piso. En ese momento, esos eran términos fáciles de aceptar, considerando lo que había pasado y lo que suponía una estadía prolongada en aquel lugar. Marison había estado acunando a Hunter cuando el hombre agarró el brazo de su bebé. Ella alejó a Hunter de un tirón, pero él fue contundente. El instinto maternal le dijo que protegiera a su bebé. Luego había visto la mirada en sus ojos. La mirada enloquecida como si fuera a estallar y hacerle algo horrible a Hunter en represalia. En ese instante, mientras pensaba que la droga la cedaría y la mataría, se dio cuenta de que Hunter habría estado solo en la casa, lejos de ella. ¿Y quién sabía qué le pasaría allí? Era mejor que ambos murieran juntos. Fue entonces cuando abandonó la lucha y permitió que Chance administrara a Hunter como lo había hecho con los demás. Después de que los bebés se convirtieron en masas retorciéndose como gusanos molestos, Marison se dio cuenta de que la droga no era lo que ella había supuesto. Su piel se calentó y sintió una oleada de adrenalina como nunca antes había sentido. En esos momentos, después de que él le inyectara, ella sintió como si pudiera correr a través de la habitación de regresar en un abrir y cerrar de ojos, y sintió una especie de extraña necesidad de hacerlo. Sus movimientos se volvieron entrecortados, como si se moviera más rápido que la velocidad del tiempo mismo. Hunter se había vuelto tan agitado como los otros bebés. Muchos de ellos comenzaron a llorar y otros se emitieron extraños gruñidos, como primitivos celebrando una cacería exitosa. Marison había visto algo en los ojos de Hunter. Ella lo agarró y él la golpeó con fuerza. Tenía más fuerza de la que debería y parecía enojado por alguna razón. La propia Marison se sentía de mal humor. Los impulsos se burlaban de su mente como ondas de electricidad que estallaban en su cerebro con pensamientos de destrucción. Pensamientos sin sentido alguno. Marison sabía que lo mejor era ignorar los impulsos, ya que había usado una manta para envolver fuertemente a Hunter, inmovilizando sus brazos y piernas con el pliegue tipo burrito. Mientras tanto, los otros bebés, todos los cuales habían sido sacados de sus cunas y colocados en el suelo, se agitaban cada vez más. Las cosas sucedieron rápido. Los bebés parecían pequeños monstruos cuando Doki entró en la habitación. Era como algo sacado de una película de zombies. La forma en la que los cuerpecitos se lanzaban sobre Doki, agarrando sus brazos y piernas y tirando de él. Mordiendo con mandíbulas engomadas que tenían el chasquido de pequeños caimanes y cocodrilos, gritando y chillando mientras sacaban sus armas en llamas. Alimentados por la droga sobre el hombre que fue la causa de toda esta locura, Marison lo sintió. El impulso, el ardor interior. Hunter se retorcía entre sus manos como una lombriz de tierra de gran tamaño expuesta al sol. Al observar el caos, Marison sintió una pizca de miedo. Aunque de alguna manera sabía que los bebés violentos no se volverían contra ella. Era casi como si recibieran una dosis así al mismo tiempo y los pusieran en una psicosis colectiva. Levantándose de su posición en la esquina de la habitación, Marison se tambaleó sobre la pierna torcida hacia la puerta mientras los feroces bebés continuaban con su salvaje acto de violencia. Marison no era lo que buscaban, al menos no para satisfacer su venganza. Pero no podía evitar sentir que los hombres que estaban haciendo todo esto merecían lo que recibieron. Al pasar junto con Doki, con el ojo que le quedaba suplicante, sintió la necesidad de unirse a los bebés. La invadió como un fuego en sus venas, subiendo desde sus pies hasta su cabeza, donde la sensación permaneció como brasas sumientes en una mente que estaba completamente retorcida por cualquier brebaje que le hubieran inyectado en el torrente sanguíneo. Haciendo una pausa, Marison miró fijamente a Doki mientras gritaba y gritaba. La sangre brotaba de la carne desgarrada que los bebés penetraban con dedos ansiosos. Un bebé jugaba con las tripas que le había extraído de un costado del estómago. Otro se mordía la garganta desgarrada, con la cara de querubín roja y goteando. Y otro había conseguido bajarle los pantalones, extraerle la polla y utilizarla como un dispositivo para la dentición, aplastando el tubo de carne contra las encías blandas. Marison apretó los dientes mientras contenía el fuerte impulso de unirse hacia ellos. El olor de su sangre la envolvió como un vapor de cobre, un olor repugnante que amenazaba con provocar una reacción de vómito. Marison vomitó en la boca y escupió bilis en la cara de Doki, antes de salir de la habitación con su precioso bebé retorciéndose fuertemente abrazado. La casa estaba en silencio, fuera de la masacre que tenía lugar en la cuartería. Marison bajó las escaleras, pero aún estaba desorientada. Al principio no conocía la distribución de la casa. Había sido trasladada a una de las habitaciones de arriba directamente desde el garage. Además de eso, su mente estaba en llamas. Su sangre se sentía como lava. Las drogas corrían por sus venas en una forma para la que no estaba preparada. No se parecía a nada que hubiera experimentado en su vida. Y podía entender por qué los bebés del piso de arriba tuvieron la reacción que habían exhibido. Si le hubieran dado unos minutos más, habría destrozado a la primera persona que hubiera visto. Solo que, para intentar liberar parte de la presión que se acumulaba dentro de ella, trataba de no pensar en eso. Marison decidió algo más que la violencia, ya que ella no era del tipo violento, aunque en ese momento la violencia parecía una idea magnificada. Vio a través de un conjunto de grandes ventanales, el patio. Un patio delantero, patio trasero, no tenía idea. Estaba fuera. Y eso era lo que realmente deseaba. Que entrara el aire fresco de la noche y detener ese ardor que parecía emanar del interior de su cuerpo. La puerta quedó abierta. Marison salió de la casa al aire fresco de la noche. Ella estaba en el patio trasero. Todo estaba en silencio, después de que se tomó un momento para recuperar el aliento para calmar algunos pensamientos que aún tenía. A pesar de la potenciada que le hacían sentir las drogas, notó un brillo extraño en un edificio exterior. Parecía una pequeña casita con piscina o un cobertizo. Hunter lloró y se retorció. Pero era manejarle. Estaría bien. Marison estaría segura de eso. La compulsión de investigar la extraña luz hizo que las piernas de Marison la movieran en esa dirección antes de que siquiera hubiera decidido qué hacer. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que debía darse la vuelta y huir. Pero cuanto más se aclararon las cosas, más sus piernas la hacían avanzar. Primero vio huellas de sangre. Luego vislumbró a través de la puerta lo que había dentro del cobertizo. Solo era una mirada rápida antes de que una voz a su izquierda llamara la atención. Dentro del cobertizo había bebés muertos colgados de las paredes y enredados en luces navideñas. Allí colgado, balanceándose suavemente, estaba uno de los hombres que la había secuestrado. La soga estaba hecha de un hilo de luces de alta tensión, que brillaban alrededor de su cuello. Lo habían destripado. La cavidad en carne viva de su estómago llena de una maraña de luces rojas que estaban configuradas para parpadear y brillar, reproduciendo un efecto extraño como intestinos animados. El gemido surgió de nuevo desde la izquierda de Madison. Se giró y gracias al brillo de la luna y los focos, vio hacia dónde conducían las huellas de sangre. El hombre barbudo estaba al otro lado de una valla de hierro negro. Saltó y se golpeó la mandíbula con una de esas púas decorativas. Y el hierro negro entró desde abajo y sobresalió a través de la mandíbula inferior y salió de su boca, lo que provocó que se quedara atrapado allí, de lo que parecía una manera terrible, dolorosamente, algo fuera de lo común de morir. Aunque tenía suficiente base libre en el torrente sanguíneo para ayudar a aliviar el dolor, intentó pronunciar palabras, pero todo lo que salió fue un confuso y húmedo lío de sílabas. En su frustración, hizo movimientos bruscos, pero no pudo librarse. La sangre brillaba a la luz de la luna y descendía por su pecho desnudo. En algún momento se quitó toda la ropa y Madison pudo entender por qué. Estaba ardiendo, pero todavía tenía un mínimo de sentidos, lo suficiente como para darse cuenta de que necesitaba salir de allí y llamar a la policía. Se giró para irse, con Hunter abrazado fuerte. Ella lo besó en la cabeza, sintiendo el calor que irradiaba de su cuerpecito. Detrás de ella, Chance gritaba y gemía. La valla de hierro traqueteaba bajo su cintura inmovilizada. Justo cuando Madison llegó a la puerta que conducía al patio delantero, Chance gritó lo suficientemente fuerte como para acelerar y alertar a los vecinos. Marison se volvió y miró, pero él no estaba allí. Todo lo que quedó visible bajo el intenso resplandor de los focos, su mandíbula ensangrentada colgaba de una cuerda de carne. Mientras corría calle arriba con Hunter agarrado fuerte, Marison se sintió reconfortada por las luces del porche que se encendían mientras ella gritaba, gritaba y gritaba.